Música 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 Wuhuhu Chavals Máis porque te vas siempre solo tíos Siempre la cara Siempre lo malo Que soy indecisos que te acuerdas chavals Y si esta dimensión hubiera sido dimensión de muerte y destrucción que hay ahí una farola flotando se corta de repente una serie que sigo desde hace tiempo bienvenidos portales al mundo de los chocay necesitamos vuestra ayuda urgentemente huésped está esperando más adelante y nos contará lo que pasa porque yo paso me he fijado que no tenéis vuestro propio yokai watch pero eso no es problema si subís a la azotea del edificio de frente encontraréis equipamiento para lo que pueda suceder gracias amigos míos claro porque bolas bolas de pelotas las pelotas en boim 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 una patada en las fresas a la nada 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 con fresas en frente cual es este creo que se refiere a este es el único de vídeo que hay enfrente que se ha ven al recepcionista es este no que si hola dumbledore este no es dumbledore yo lo veo como a my little pony pero como los rades como los rades como los rades como los rades como te voy a volver hay que subir si hay que subir a la azotea porque la azotea suele estar arriba te huelen mal los pies te huelen mal los pies a la azotea holaaaa a ti también mike te huelen mal los pies Diececitos Este me ha caido mal, un Japón es suicida Vamos a matar al pobre Que troll eres Manu Para gente chaval Igual el dios de Minecraft Se han puesto a llover Y a nevar, mira y a nevar Que hay cosas Estas realizando chaval Las guadañas espirituales Son perfectas para yokai Madre mía Me pillo una guadaña Si me cojo una armadura Y una guadaña Un reloj, me voy a coger este Y porque estos reloj no son de los de Cucu Este Mira mi chokai Mira Puedo meterme dentro de él No se si dejo Envier de bolsillo Oye cada bello es mas fuerte Esta pegando eh la lluvia tío Uy Que ha pasado con mi reloj Yokai Que? Que dices? Es que me confundí Porque me esta chocando mucho Que llevemos esta armadura Oye mira parezco Parezco Ambrosio con esta masquera Jajajaja 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 Como estos yokai watch Pues vamos a aquí Que vamos a hacer Watch Dime que es mortal Me ha encantado Me ha encantado Que son vacas Que pueden contra los espíritus Igual me has engañado Echale el mio Echale el mio de Cucu Que Cucu no? Alguien tiene el mio Este no es el mio Mira pues quien quiera Un reloj de alarma Para que no vuelva a llegar tarde Jajajaja Por favor Jajajaja Vale mira Esta como a ser arma Hay un yokai Que es esto? Esta como a ser arma Un yokai favorito Esto es un yokai? Tu favorito? Si esto es un yokai Porque se parece a pikachu Es como pikachu Es igualito Igualito que pikachu Pero sin parecerse nada Osea igualito Se parece en el verde de los ojos Uuuu socio Yo vivo en mi sierra Un pueblo pequeño muy cerrado Y cada vez que estoy en una ciudad tan grande Me da canguelo Y venga moza Que te arremanco el pajo Y te espiazo Uuuu lo que está bien Madre mia Pero que es un yokai Es un pikachu andaluz Un yokai pueblerico Un saludo Oye Este yokai no me gusta El favorito El favorito de Trollino Entonces me encanta En que capítulo En que capítulo te gusta mas? En todos Claro Estas aquí ballenas que has pillado Eh cuidado que no tiene Que viene una Agua Es que este Quieres esta Lo que se es Esta es la de tu belleza mira Avinagrada esta tipa Esta celosa déjame Esta celosa de tu modelito de vaca Tina Siiii Super sensual Que dice este? Y miau Yo mori en este cruce Tengo que derrotar el coche Que me atropello Miau Aunque soy un yokai Gracias a eso Miau Uuuu Yo he puesto en el coche Hasta que pide Se lo puedo dar y me lo quedo Lo capturo Eh que con un talisman? Si Yo no tengo un talisman de eso No se mueve Se lo he dado y se queda aqui Pero donde ha sacado un talisman? Del cofre que habia Ah que tenia un cofre Que no se quie mover Se lo ha robao el tio Esto brilla Igual esta bien en mi bolsillo Mi bolsillo Que se como la hurraca Cosa que brilla cosa que me llevo Como diamantico Donde llevais a Yimanyang? No se yo me lo llevo Pobrecito Porque no se levanta tio Contratalo Contratalo Que no se mueve Esta el mejor yokai del mundo Es un gato Uspe Uspe Hola Es que esta atropellado Pobrecito Es un gato atropellado tio Whisper tiene un iphone Si Vamos a las portales Negatalia esta aqui delante haciendo de las uñas Es un yokai muy negativo Que siempre esta de mal humor Y hace que todo el mundo que este a su lado este amargado de la vida Se podria decir que se transforman en viraglitos En serio es que derrotara negatalia chicos Como? Que si se todo esto es porque no estoy mirando a yokaipedia Es porque soy muy listo, vale? Vale, 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 vale Si no le hemos dicho nada O porque el lo dice Tiene un monologo, vale? La yokaipedia es su móvil No notais que a Trollino le esta afectando ya el poder de negatalia? Si, se esta volviendo mas simpatico como el Trollino falso Igual Trollino crea negatalia Como una lagrima No tienes ojos Trollino con esa mascara aqui A ver Es verdad Mea para arriba Mea para arriba No veo, no veo No veo No veo Tranquilos Tengo mi guadaña No veo No veo ¿Dónde esta negatalia? No se, pues habrá que buscarla Estara por aqui no? No se, mira un buen hombre Hola Esto es un asco Esto es un asco Esto es un asco Hay que matarlo, esto es un hechizo No, vamos a dormir Huele a que son de 8 los viernes ¡Eh, eh, eh! ¡Negatalia! ¡Ahí está! ¡Que viene! No, no viene, hay setos entre medias No puedo venir Si la caca tuviese pata sería igual que tú ¿Qué? ¿Cómo? Dímelo a la cara No vales para nada ¡A por Negatalia! ¡Deja a la gente! ¡Deja a la gente! ¡No queremos que estén en un agrito a la gente! Oye, esto es un mierdón, ¿eh? Me estoy enfadando ¿Por qué? ¡Ah! 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 No me gusta Pero pegadle ya, ¿por qué no le pegáis? Que le pego yo solo Porque esto es un asco ¡Soy yo! ¡Azco de vida! ¡Qué asco todo! No me gustas, soy muy guapo ¡Sos quiero! ¿Por qué dices tú? ¡A la peta al revés, tío! ¡No me hablas así! ¡La peta al revés! ¡Y por qué yo-kai está tumbado! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo un yokai incompetente! ¡Aaah! ¡A ver si me parece más fuerte, eh! ¡Estoy pegando! ¡No puedo dormir para nada! ¡Pero como puedo! ¡No me está afectando, chicos! ¡Nos está afectando! ¡Aaah! ¡Aaah! Mira, yo lo pongo así en el... ¡Ay, no! ¡No lo puedo mirar! ¡No! ¡No lo puedo mirar! ¡No lo tengo que iraquí aquí! Vale, vale, vale ¡Ymanjan! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡A ti ha sido muy... Es muy útil! ¡Eres un vago! ¡Me recuerda troleando aquí un día tumbao! ¡Ay! ¡Ha hecho tantas cosas! ¡Ada! ¡Venga, aquí van! Es una hora que se queda aquí vigilando, ¿no? ¿Y de dónde nos vamos? ¡Mira, mira aquí! ¡Hay una bicicleta! ¡Oh! Una bicicleta Llevame tu bicicleta Hay un portal Mira, mira Que casualidad Que ha llegado aqui tambien Que rápido es Que hace aquí Que es lo que dice Muchas gracias por ayudarnos He visto hace un buen rato a alguien Muy parecido al de la corona Pero con los ojos muy raros El de la corona es trolino Y creo que Pues si, debia ser Pero esta causando problemas Solo por gusto Por favor paradle antes de que sea peor Ya esta empezando a viajar 3 veces entre portales La va a volver a liar Mira yo estoy aqui tranquilita y quietecita Sin que nadie me descubra Pues espero Igualmente desaparece De los portales cuando no Son del submundo Osea que al final Puede ser un Un milagro Venga pues vamonos Que salto yo solo Ah es verdad La armadura que no me la han quitado Que vamos de vacas Ya estoy ready Llevala a la tintoreria Por si volvemos a esta dimensión Volvemos a ponerlo otra vez Vale Arma de vacuno Me cago en vosotros Venga pues nazan Pues nazan Nos vamos ya ¿Estais listos? Si 3 2 3 2 1 2 3 3 3 6 6 7 7 7 7 8 9 10 10 10 11